¿Te acuerdas de cuando el domingo por la mañana salías con tus amigos al cine, luego ibas a la pizzería, después a Coppelia y finalmente regresabas a la casa tremendamente contento? ¿Te acuerdas cuando jugar al cometierra, a las bolas, a los tiros eran nuestros sueños realizables? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de cuando guerra solo significaba arrojarse tizas y bolas de papel durante los cambios de turnos de clases? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Hoy vuelvo con otra sorpresa musical que hará remover los sueños mozos de muchos habitantes en esta isla. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? A finales de los años 80, muchas agrupaciones musicales del país visitaban nuestra isla para participar en las fiestas de la toronja, como se le llamaban a nuestros carnavales por aquel entonces. Pero si algo abarrotó la antigua plaza El Guerrero Heroico, fueron los grandes conciertos que ofrecieron Silvio Rodríguez, Moncada y Pablo Milanés. Hoy tengo el gusto de presentarles este de nuestro querido Pablo, para que rememoren aquellos años mozos de sus vidas. Nicaragua, el libro que hay, Nicaragua, se vuelve a encerrar, Nicaragua, quiero acompañar, Nicaragua, quiero prometer, Nicaragua, ¿qué me hace recordar, Nicaragua, qué me hace revivir? millón quiere aparecer ahí, Nicaragua, quiero continuar aquí, Nicaragua, qué me hace abriendo. Ese libro que se abrió, Nicaragua, quiero acompañar, Micaragua, ese recuerdo al Nicaragua, me hacen revivir Nicaragua, no quieren que tu voz por la selva camine sin parar Y otro grito se apreste a acompañar A ese canto que tanto se esperó Nicaragua, algo me hace recordar Nicaragua, algo me hace revivir Nicaragua, también me hace pensar Que ya es suyo seguro el porvenir Nicaragua Nicaragua, algo me hace No te pido que te cuides esa Delgades extremas Solo pido que me mires Con esa mirada buena Tus ojos no son tus héroes Pero si me miran siento Que me tocas con tus manos Tus manos no son hermosas Todo vestido en tus dedos Pero que manos reposan Si se enroscan en tu pelo Tu pelo ya sin color Sin ese brillo supremo Cuida y resguarda con seno Lo que cubre con amor Tu cerebro, amor ¿Por qué piensas? Porque tu clave y motor Va generando la fuerza Que me hace humano y mejor Cuerpo, manos, ojos, velos Carne y hueso Y no animados Cobran vida Y por eso Quiero vivir A tu lado Vamos a hacer una canción Dedicada esencialmente a la mujer cubana Una mujer que proclama el derecho Una canción que proclama el derecho De la mujer cubana A amar, a sentir como quiera Como lo sienta Que es un derecho que realmente Pertenece a nosotros los varones Nada más Esta canción se titula Y vamos a corearla a todos Defiende el amor que te enseñó ¡Gracias! Uno pasa la vida buscando un ser Que lo llene de amor y cure la herida Del vacío que dejó la causa perdida En brazos de amores Que jamás llegaron a ser Va buscando qué hacer Con la fantasía de su presencia Y una mañana fresca se apareció No se anunció Serena no hizo promesas Sencillamente llegó Y se quedó Hoy descubro todo un mundo diferente Ahora todo tiene una razón de ser Voy cambiando los prejuicios de la gente Voy sintiendo como acabo de nacer Para ver Para ver Que enamoré no le fue más diferente que a mí Más se dice de su incierta libertad La condenan por correr La misma suerte que me ha hecho el menor que el hombre no es igual Para amar Uno pasa la vida buscando un ser Y cuando llega el fin y cuando llega el fin y cura mi herida No lo dejo partir por causas perdidas Que ocultan amores que jamás pudieron ser No hagas caso Diga lo que digan Defiende el amor que te enseñó que hermosa es la vida No hagas caso Diga lo que digan Defiende el amor que te enseñó que hermosa es la vida No hagas caso Diga lo que digan Defiende el amor que te enseñó que hermosa es la vida No hagas caso de la gente Si tu amor es personal Si fracasas lo sientes No serás carga social No hagas caso Diga lo que digan Defiende el amor que te enseñó que hermosa es la vida Por el día de mal trabajo, por la noche de malvite Seguiremos todos juntos combatiendo en un manfe Con el tiempo que le sobre Haga lo que quiera usted No hagas caso Diga lo que digan Defiende el amor que te enseñó que hermosa es la vida Lucha por ella Lucha por ella Por este amor Ninguna decisión que no se unre No puede borrar huella de dolor No hagas caso Diga lo que digan Defiende el amor que te enseñó que hermosa es la vida Defiende el amor que te enseñó que hermosa es la vida Defiende el amor que te enseñó que hermosa es la vida Defiende el amor que te enseñó que hermosa es la vida Defiende el amor que te enseñó que hermosa es la vida Uno pasa la vida buscando a un ser Y cuando llega al fin cura mi herida No lo dejo partir por causas perdidas Que ocultan amores que jamás pudieron ser Queremos hacer patente nuestro agradecimiento Nuestra alegría por la presencia en esta subisla Entregándole un presente Y para ello viene a serlo como parte por supuesto De nuestro pueblo El presidente del Poder Popular de la Isla de la Juventud Miguel Álvarez Sanz ¡Gracias! 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 ¡Pedri! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, doctor! ¡Bien! ¡Bien! Y entonces también la Unión de Escritores y Artistas de la Isla de la Juventud en el nombre del compañero Miguel Escalona, jefe de la sección de música de esta institución, la UNIAC también va a ser entrega de un reconocimiento a tan insignes visitantes. Querido Pablo, nadie olvida aquellos años en que un grupo de jóvenes, guitarra en mano y miles de sueños por delante irrumpieron en la vida cultural de nuestro pueblo. Algunos pensaban que aquellos cantores eran unos locos llenos de canciones raras y versos oscuros. Otros, los que hacen pueblo, sabíamos que estábamos frente a un logro más de la revolución, que aquellos no eran tan locos y que se gestaba una nueva voz nacional, la nueva trova. ¿Quién no te recuerda con aquellos espejuelones sobresaliendo de tu cara a los 22 años? ¿Quién se olvida de tu tiempo, el implacable, en el cuarteto del Rey o los bucaneros? ¿Quién podrá olvidarse de ti, amigo solidario de cuanta voz y amor necesitó tu canto? Después, pasaron los años y aunque tú dices que el amor no lo reflejas como ayer, cada día tu amor se repartió más en el pueblo, esta isla que amas, porque jamás podrás pisar tierra firme porque te inhibe. Tú, Pablo, representas nuestra voz, la de todos nosotros que construimos el socialismo, esta sociedad que no es perfecta porque si alguna cosa te hace sentir es que la hacen mujeres y hombres. A tus medallas y condecoraciones, Orden Jochimín, 20 aniversario, distinción por la cultura nacional, Orden Raúl Gómez García, Félix Varela, Alejo Capentier, nosotros, los artistas miembros de la Unión y Escritores y Artistas de Cuba y el pueblo pinero, queremos otorgarte la orden Pablo Porras Gener, con la que los artistas de la isla más joven del mundo, reconocemos el trabajo de los que como tú, se consagran al arte revolucionario, y obsequiarte con una obra de arte realizada por Abelardo Echeverría, un barquito, para que siga navegando tu canto por estas aguas del Caribe y para que te traiga nuevamente de regreso. Hace el obsequio el compañero Villafaña, presidente de la Unión. Queremos además, queremos además otorgarle la orden Pablo Porras Gener, a quien desde el Grupo Experimentación Sonora siempre ha estado al lado de Pablo, nuestro amigo Eduardo Ramos. ¡Pablo, Pablo, 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 Pablo! ¡Pablo, Pablo, Pablo, Pablo! Realmente, después subes tú y lo lees. Realmente es injusto esto de saltarle los lacrimones a uno en la última actuación de esta gira. Va a ser un día, una noche, mejor dicho, de mucha alegría. No vamos a vaticinar nada de lo que va a pasar al final de este espectáculo Pero realmente va a pasar algo porque hoy va a ser el final de esta maravillosa gira De esta maravillosa confrontación que hemos tenido con el pueblo cubano Es un honor para nosotros Después de tantos equívocos haber terminado esta gira aquí en la isla de la juventud Realmente es un honor Y realmente lo hacemos con muchísimo amor Con el mismo amor que hemos entregado desde Baracoa hasta Guane Regresando a La Habana y saltando hacia la isla de la juventud Con ese mismo amor nos vamos a entregar hoy Para terminar este maravilloso encuentro con el pueblo cubano Una nueva canción la hemos puesto realmente muy poco En actuaciones personales la ponemos a la consideración de ustedes Una canción que trata de reflejar un poco de una parte de la realidad de los estudiantes cubanos Esta canción se titula Sábado Corto Sábado al fin Terminé de estudiar Te propongo un hermoso plato que no dejes sin repasar Las canciones, el baile, comer algo en la calle y después por supuesto amar Silvia en concierto u otro que se parezca está bien para comenzar Sus canciones, el baile, comer algo en la calle y después por supuesto Sus canciones me hacen pensar Y disfrutar un lugar y disfrutar un lugar y una pisa para seguir Y veo al bailar en la pista en plural Toda el agua la consumí Más que en final prometí el vibrar de su cuerpo pegado a mí Comenzó nuestro peregrinar Procurando cada estación Que creciera nuestra intención El mal gusto, las colas, las próximas horas Nos dieron con nuestro amor Casi el día lleno de alegría El fresco del amanecer Su sonrisa fue un renacer De otro sábado habrá De otra suerte quizás Pero nunca dejé de amar Sacrifiqué la canción del final Con la idea de conseguir Que al salir disfrutar un lugar y una pisa para seguir Luego al bailar en la fiesta en plural Todo el agua la consumí Más que en final prometí el vibrar de su cuerpo pegado a mí Y comenzó nuestro peregrinar Y comenzó nuestro peregrinar Procurando cada estación Que creciera nuestra intención El mal gusto, el mal gusto, las colas, las próximas horas Ririeron con nuestro amor Casi el día lleno de alegría El fresco del amanecer Su sonrisa fue un renacer De otro sábado habrá De otra suerte quizás Pero nunca dejé de amar ¡Amar! ¡Suscríbete al canal! 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 Tus manos no son hermosas, no me va estilo en tus dedos, pero qué manos reposan si se enroscan en tu pelo. Tu pelo ya sin color, sin ese brillo supremo, cuida y resguarda con celos. Lo que cubre con amor, tu cerebro, amor, ¿qué piensas? Porque es tu clave y motor, va generando la fuerza que me hace humano y mejor. Cuerpo, manos, ojos, pelo, carne y hueso inanimado, cobran vida y por eso quiero vivir a tu lado. ¡Suscríbete al canal! Y así de simple me despido, pero les prometo a los amantes de Silvio que ya estamos preparando y restaurando su concierto. Que ofreciera en una gira nacional que precisamente terminó aquí en nuestra isla. Yo me despido con mi café y hasta nuestra próxima edición. ¡Chao! Si me acuerdo de ti, constantemente, si me acuerdo de ti, si no te olvido. Debe ser, porque siempre te he querido, porque te de querer eternamente, desde aquella oración, dulce y primera. ¡Gracias! ¡Gracias!